Música Esta semana empezamos con una noticia que medio se está arrastrando de la pasada ya que hace más o menos unos 10 días se anunció que Quentin Tarantino iba a suspender su próxima película que se llamaría The Hateful Eight porque dio a conocer el guión a algunos actores y aparentemente uno lo terminó perdiendo lo publicaron en internet y así él no quiere sacar la película así que ahora se está diciendo que primero la película está suspendida dos puede que este guión se transforme en un libro y eventualmente dentro de mucho tiempo vamos a ver la película y lo último que es lo que acaba de salir es que Quentin Tarantino va a hacerle una demanda a uno de los websites que puso el link para poder ver el guión cosa que creo que es media la primera vez que pasa pero lo más importante esto te parece que realmente sea así que cancela la película o es una calentura del momento y en el caso de que no haga esta cuál te parece que va a agarrar de las otras como mil opciones que siempre tiene en el tintero bueno antes que nada me parece bastante criticable la reacción de Tarantino porque salió con la prensa a acusar a dos personas sin tener prueba concreta de quién había tenido la culpa le acusó a Bruce Dern que está nominado al Oscar por Nebraska y a Michael Madsen que como sabemos es un colaborador de él que ha estado en varias películas pero salió diciendo bueno alguno de esos dos fue alguno de esos dos dejó que la gente lo viera cuenten si no sabes a ciencia cierta quién hizo algo mal me parece injusto que salga de esa manera y también de alguna manera hacer más popular este tema del guión en internet entonces él de alguna manera provocó que más gente se interesara en este guión que como sabemos no es algo tan raro que los guiones tarde o temprano salgan a la luz lo raro fue que esto pasó realmente bastante temprano eso fue un poco lo inusual pero si él lo hubiera tomado de otra manera creo que no se hubiera llegado a este punto que él esté ahora tratando de pelearse con un sitio por haber puesto un link donde en otro lugar podías ver el guión así que me parece que él tendría que asumir un poco de responsabilidad de las cosas que él ha hecho mal hasta ahora para estar en esta situación de alguna manera a mí me pone contento porque después de Django Unchained que más allá de que sea una gran película y que sea un gran western un gran homenaje a esos espaguetes westerns del ayer quiero que Tarantino se mueva a otro tema a otro estilo porque como sabemos él no va a hacer muchas más películas supuestamente va a hacer cuatro o cinco películas más máximo entonces cuenten ya no diste tu western ahora movete y danos otro regalo y de todas las opciones que andan en la vuelta entre ellos Kill Bill 3 Killer Crow y los hermanos Vega entre muchas otras la verdad yo preferiría que hiciera algo diferente creo que más o menos esos universos ya los tenemos explorados creo que Tarantino según dice él de donde salió esta historia de Spaceford 8 hay muchas más que él tiene guardadas listas para sacar así que honestamente preferiría que no fuera ninguna de esas creo que Kill Bill cerró bastante y si quiere hacer algo de los hermanos Vega bueno bienvenido pero no sé si Michael Madsen va a ser parte de eso no sé qué va a pasar luego de esta ruptura con el problemita de Guion sí, no, bueno a mí personalmente esta reacción no me asombra creo que todos estamos acostumbrados a ver cuando le ponen la cámara ante TMZ y se enoja o mismo la famosa entrevista que tuvo con este tipo de bastardo sin gloria creo que se enojó muchísimo él tiene este tipo de reacciones así que no me llama la atención yo digo ya está, capaz que está por eso, es un genio pero si yo tuviera que elegir una de las otras cosas que tiene la vuelta que en realidad él hace un promedio de una película cada dos años así que prácticamente ya estaría en el momento de elegir el guion a hacer yo me quedaría con los hermanos Vega pero no creo que el hecho de estar mal con Michael Madsen sea un problema por el hecho de que esto vendría a ser una precuela hay que acordarse que los dos hermanos Vega que fueron interpretados por Travolta y por Michael Madsen murieron en el final de Fall Fiction y Reservoir Dogs así que esos actores no van a volver porque esto sería cosas que le pasaron antes de morirse y estos actores están 20 años más viejos así que van a tener que elegir a otros actores pero lo que sí evitaría es Kill Bill 3 porque igual es una saga que me conformó pero no creo que haya más para contar y sinceramente también a Killer Croc me parece que sería una buena opción para poder terminar esta trilogía que había empezado con Bastardo sin Gloria y Django por más que ni siquiera sé cómo se conectan esas dos películas o cómo terminar haciendo el puente de esta otra Otra cosa que se va a conocer Este verano no te pierdas el Summer Off de Zellman descuentos de hasta un 50% y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más te los llevas con un 2x1 si, pagas una prenda y te llevas dos una oportunidad única encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia y en Punta del Este 31 y Gorlero y Punta Shopping Zellman lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural y artistas trabajando juntos deTim-Sellman